En estrés, sufrimiento y felicidad, abordo ya desde el primer capítulo un ejemplo clínico, la historia de Marta, una mujer joven, 56 años, que venía sufriendo a través del tiempo sobrecargas emocionales, afectivas, laborales, problemas de interrelación personal, algunos problemas familiares, y empezó a sentirse mal primero emocionalmente. El tema es que después complicó con enfermedades clínicas concretas, de hecho tuvo un problema ginecológico que por suerte se superó fácilmente, pero complicó en última instancia con un dolor de pecho, requirió atención de urgencia, y bueno, afortunadamente no fue un infarto, pero sí está siendo tratada ahora por lo que se llama angina de pecho, es decir, por un problema coronario. ¿Qué sucedió cuando uno hace la historia clínica y ve cuáles son los antecedentes, en este caso de Marta? Que en un momento determinado uno nota cómo la vida, las emociones cotidianas y las cargas cotidianas superaron la capacidad de resistencia del paciente. En este caso de Marta, puede ser de cualquiera de nosotros. El estrés es eso, cuando las cargas cotidianas se empiezan a transformar en dolor, y lejos de poder manejar ese dolor, se hace crónico, y eso se llama estrés crónico, y la emoción que lo acompaña se llama sufrimiento. Y claro, no solamente aparece el sufrimiento en sí mismo, que el sufrimiento no es otra cosa que pasarla mal, uno puede hacer un autodiagnóstico de estrés crónico, si hay sobrecarga, cuando las cargas que llevamos en la vida superan nuestra capacidad de resistencia, y eso nos hace pasar un mal momento en forma sostenida en el tiempo, es sufrimiento, y eso se denomina estrés crónico, es una suerte de autodiagnóstico, que claro está, con el tiempo complica con enfermedades clínicas concretas, pero en el mientras tanto, uno la pasa mal, y la vida no es otra cosa que el mientras tanto. Por eso es importante hacer un autodiagnóstico de estrés crónico, que no es otra cosa que darse cuenta que las cargas que llevamos todos los días, familiares, laborales, existenciales, de cualquier orden, superan nuestra capacidad de resistencia, y en esos términos sufrimos. Y la realidad es que después de hacer ese autodiagnóstico, hay herramientas de orden médico, psicológico, y sobre todo filosófico, que nos pueden ayudar a sobrellevar la situación. Espero que este trabajo resulte de utilidad.